Ustedes me van a perdonar, pero tengo que decir esto, no mami, regresa He-Man. Y esto obviamente nos tiene muy emocionados a toda la chaborguiza, y es que es el pretexto ideal para recordar aquellos días de juguetes, espadas, castillos, y de gritar, ya tengo el poder. Bienvenidos a mis caries, hoy con He-Man, y los amos del universo. Hola amigos de mis caries, como decíamos, hoy nos toca platicar acerca de este personaje que la verdad es que nos dejó un grato sabor de boca en la memoria, y hay que recordar que con He-Man y los amos del universo sucedería una cosa poco usual, y es que antes de existir la caricatura, pues ya existían las figuras de acción, los monitos, vaya, los juguetes. Y es que Mattel estaba buscando cómo hacerle frente a la vorágine que en aquel entonces representaban los juguetes de la saga de Star Wars, un error que habían cometido al no aceptar ser quienes realizaban estos juguetes, y ahora trataban de regresar a la vida porque su compañía estaba a punto de felparar. Su primer prototipo fue concebido por el diseñador de juguetes Mark Taylor, quien lo imaginó como una mezcla de hombre de cromañón, ya saben, medio cavernario, cavernario galindo, y un vikingo, una suerte de, pues, personaje nómada, rudo y violento, cuyo nombre original era Thorac, saben, eran finales de los 70 y principios de los 80, y estaba muy de moda este tipo de personajes al estilo de Conan el Bárbaro, se empezaba a poner en boga. Por cierto, Conan el Bárbaro era un cómic de los años 20 que también había regresado, del cual platicaremos seguramente en alguna otra ocasión en este programa. Sin embargo, este primer prototipo no convenció del todo a los ejecutivos, así que llamaron a Roger Sweet, diseñador de Mattel, para que le diera una manita de gato, o en este caso, una manita de bottle cat, ya saben, para hacerlo, pues, más musculoso, más acinturadito, y darle al personaje su aspecto definitivo, el que se plasmaría en la línea de juguetes y de cómics, hasta ahí, ya todo bien. Pero a los ejecutivos les seguía preocupando cómo diablos un niño iba a comprar un monito, si normalmente la motivación para comprarlos era que había una película o una serie que le antecedía. Gracias, George Lucas. Así que alguien tuvo la genial idea de crear un cómic que se vendería junto con el muñeco, de tal forma que los chavitos que compraran los juguetes ya tendrán una historia para jugar a la imaginación. Sonaba arriesgado, y lo fue, pero en un principio funcionó. En estos cómics que venían con los juguetes, veíamos a He-Man como un personaje errante en un mundo llamado Eternia, que tenía que lidiar con las consecuencias de la devastación sufrida por una guerra que dejó asolada a toda la civilización. Máquinas y armas fantásticas le acompañaban. Esta guerra abrió una brecha interdimensional que permitió que el malvado Skeletor llegara a Eternia. Él pone su mirada en el castillo Grayskull porque sabe que ahí se guarda un gran secreto y un gran poder, y quien lo controle se transformará en el amo y señor del universo. Funcionaba bien esta historia, pero estos cómics eran francamente oscuros y muy diferentes a lo que veríamos en la serie que se lanzaría unos años después. Yo la verdad recuerdo que compré mi primer He-Man hasta que salió la caricatura, y cuando vi el cómic dije, what the fuck, esto está más chingón. Pero obviamente los ejecutivos, como siempre, cuando decidieron hacer la caricatura, pues pensaron que aquellas historias de un mundo distópico no eran como muy políticamente correctas, eran demasiado oscuras y no iban a conectar con los chavitos más pequeños, así que vendrían los cambios necesarios para dar luz a la afamada caricatura producida por Film Nation. En 1983, la artista Carol Dunberg le dio su aspecto definitivo para la serie de dibujos animados, y así nació He-Man and the Masters of the Universe. Lo primero sería obviamente crear un alter ego de He-Man, ya que en los cómics no existía, ya saben cómo es esto, el Príncipe Adam. Este no existía en los minicómics que traían los juguetes, ya que originalmente simple y sencillamente era el hombre más poderoso del universo, y era un guerrero que no precisaba otra identidad, pero en la caricatura quería que tuvieran ese toque a la Bruce Wayne, Clark Kent, Peter Parker, ya saben, personajes ñoños que en el fondo son héroes escondidos. A nosotros los mexicanitos nos llegaría la caricatura de He-Man en el Canal 5 en Televisa a partir del 16 de julio de 1985 y se transmitiría hasta 1986. La serie animada constaría de dos temporadas que fueron lanzadas en Estados Unidos entre el 83 y el 84, con la friolera de 130 capítulos en total. Eran temporadas muy extensas. Posteriormente, la empresa DC adquirió los derechos del personaje y lanzaría al mismo tiempo una serie de cómics que iban a servir para reforzar el enorme éxito de ventas de las figuras de acción, con personajes inolvidables como el propio He-Man, el Príncipe Adam, el supervillano Skeletor, Man-at-Arms, Beast-Man, Evelyn, Cringe, Manny Faces, Merman, Sorceress, Battle Cat y, por supuesto, el relief cómico que nunca hace falta, que es Orko. Por supuesto, como solía suceder en esa época, la animación estaba dirigida a los mayores consumidores de juguetes, niños entre 3 y 10 años. Es por eso que las historias, a pesar de la oscuridad de la mitología, serían bastante suavecitas, le bajaron de tono, y con esto lograron ventas millonarias. No olvidemos que a pesar del poder que obtendría la caricatura, su origen y objetivo era rivalizar y vencer a Kenner y sus juguetes de Star Wars. Por supuesto que fueron una gran competencia, aunque finalmente no les ganaron del todo, pero sí tenían ventas que eran impresionantes. Todos los niños querían tener el castillo Grayskull y a todos los personajes que se iban creando semana a semana en cada capítulo. Así había una especie de fábrica interminable, ya que cada personaje que aparecía en la caricatura, por supuesto, era realizado para poder venderse. Sin embargo, ese sería también el clavo de la tumba de Jimman, pues en la avaricia, Mattel le daría prioridad a crear historias, como decíamos, con cada vez más y más personajes, y esto iba afectando a las historias. Y hay que decirlo, los bolsillos de los padres, que para ser honestos, eran tantos personajes y tantos juguetes para vender, que no había bolsillo que lo resistiera. Además, recordemos la infame película del 87, con la que se esperaba revivir la euforia que ya se iba apagando y que se terminó en un tremendo fiasco. ¿Recuerdan? Jimman viajaba a la actual California para recuperar la llave cósmica antes de que cayera en las manos del malvado esqueleto. La película no tenía nada que ver con las caricaturas y con sus historias, y al ponerlos en el mundo real, terminó siendo tremenda guasa. Estaba protagonizada por Iván Drago, Dolph Lundgren y Frank Langella, un extraordinario actor que sin embargo quedó aplastado bajo la máscara de látex bastante infame de Skeletor. De esta Jimman, ni con el poder de Grayskull se levantó. Sin embargo, la nostalgia le permitió regresar en 2002 con una nueva serie hecha al más puro estilo del anime, que buscaba darle más profundidad. Quizá pensando que los que éramos aquellos niños ochenteros, regresaríamos a ella, pero ahora con un estilo más maduro, más adulto, sin embargo estaba tan alejado de lo que conocimos que a pesar de la calidad que tenía, y todo el esfuerzo, acabó en la basura. Jimman ha pasado de ser aquel bárbaro errante de los minicómics que acompañaban a los juguetes, a este personaje que conocimos todos en las caricaturas, el personaje inspirado en una especie de zorro de otro planeta, con el recurso del alter ego timorato, flojo, sin aspiraciones en el que nadie cree, como era el príncipe Adam, que se transformaba en un héroe gracias al poder de Grayskull. Y este recurso la verdad es que le daba un valor bastante interesante. A pesar de todos estos errores que se han cometido en la historia de Jimman y sus juguetes, pues ha sobrevivido y esto es gracias a nosotros y a nuestros recuerdos. Sus juguetes eran fantásticos. Sus historias, a pesar de ser moralinas y con finales felices, pues nos daban un buen mensaje de lo que era la lucha entre el bien y el mal. Había juegos al final de cada caricatura, ¿recuerdan? Había que encontrar, por ejemplo, al pequeño orco, en qué momento había aparecido, o si no, había que recuperar cuál había sido la lección que se había aprendido ese día con la caricatura. Recurso súper ochentero. Incluso hubo un esfuerzo por parte de los jugueteros en impulsar la inclusión femenina. Lo hacían obviamente por puro mercantilismo y para tratar de vender más juguetes, pero funcionaba. Crearon a She-Ra y con esto le dieron a los niños y niñas una nueva heroína que no nos ha abandonado hasta la fecha. Jimman, She-Ra, Man of Arms, todos los personajes, por supuesto el malvado Skeletor y los clásicos errores de sus compinches, nos vuelven a hacer reír una y otra vez cuando recordamos aquella serie. Y ahora que Netflix está lanzando esta nueva idea, pues estamos de plácemes y queremos verla, esperando que no nos defraude. Seguramente para cuando este video esté arriba, esto ya habrá sucedido y seguirá estando arriba. Así que me gustaría pedirte antes de irnos que me cuentes qué esperas de esta nueva serie. Si ya la viste, te gustó, valió la pena la espera, habrá más temporadas. Pero sobre todo cuéntame cómo te influenció He-Man, cuáles eran las figuras que tenías y si todavía conservas algunas de ellas, de aquellas que compraste cuando estabas chavito. Y si tienes hijos y alguna vez has visto con ellas aquellas historias clásicas y qué piensan, qué opinan y sobre todo si de pronto te da por gritar ¡Yo tengo el poder! Mil gracias por vernos, te esperamos de regreso. Dale like, comparte, suscribe y comenta. ¡Vamos, sin pena! Estas son tus caries, mis caries. ¡Hasta muy pronto!